Ale, ¿cómo me veo? Mami, esa blusa no pega con esa bufanda. Como es, tampoco pega contigo y yo no te digo nada. Mami, no te metas en mi relación, por favor. Sí, claro, defiéndela a ella, siempre defendiéndola a ella. A mí como si me arrastras por el suelo. Tírame de un barranco, cuélgame de un puente, tírame en el malecón. ¡Arrójenme en los cocodrilos! ¡Ven de mis órganos! ¡Méteme en el agua, sucia! ¡Máteme!